Los demócratas son mayoría en el Senado con 55 escaños, 53 demócratas y dos independientes, contra 45 republicanos. Una tercera parte del Senado está en juego este 4 de noviembre. Las encuestas pronostican una ventaja para los republicanos con la oportunidad de volver a controlar la Cámara y Senado, algo que no ocurre desde 2006. Según los demócratas, es solo un ciclo. El sexto año de cualquier presidente es muy difícil en términos de las elecciones congresionales o al Senado, porque debido al desgaste del presidente, debido a las diferentes bajas en popularidad, etc., siempre se da lo que se llama la comezón del sexto año, donde el partido del presidente siempre pierde escaños. La mayoría y el control del Senado se obtienen con 51 escaños. Los republicanos necesitan sumar seis y no perder ninguno de los que tienen para lograrlo. Uno de los factores principales es que el presidente tiene un índice de popularidad muy, muy bajo, el más bajo en la historia de su presidencia. Hay un sentido, una percepción del pueblo americano de que esta administración no está siendo efectiva en el manejo de un sinnúmero de temas, desde política exterior. De hecho, la más reciente encuesta de CNN muestra un nivel de aprobación de 45% a la gestión del presidente Obama. 30% está molesto por la dirección en la que va el país. Casi el mismo nivel que en 2010, cuando los demócratas perdieron la Cámara de Representantes. Pero no es menos cierto que el mapa electoral favorece a los republicanos porque la mayoría de los escaños en disputa están en manos demócratas, por lo que la atención está en 10 contiendas. Alaska, Arkansas, Colorado, Iowa, New Hampshire, Kansas, Kentucky, Georgia, Louisiana y Carolina del Norte. Siete de esos diez escaños están actualmente en manos demócratas. Otros tres escaños con senadores demócratas actualmente, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Montana, es casi seguro que pasarán a manos republicanas. Si queremos cambiar las cosas, nos conviene tener un Senado republicano, porque si los demócratas mantienen la mayoría en el Senado, se va a mantener el status quo. Nada va a cambiar, el estancamiento va a continuar. Al contrario, sería mucho más difícil adelantar la agenda del presidente. Estaríamos viendo unos proyectos de ley totalmente opuestos a lo que es la agenda de la Casa Blanca. Unos proyectos anti clase trabajadora, anti inmigrante, etc. Mientras en la Cámara de Representantes, todo indica que se mantendrá la mayoría republicana, que los demócratas esperan reducir, pero que podría ampliarse aún más. Algunos expertos consideran que cuando un partido controla el Congreso y otro, la Casa Blanca, hay un mejor gobierno. Pero en esta ocasión hay otro factor. Barack Obama entra en la recta final como presidente y los dos partidos estarían más enfocados en quedarse con la presidencia. Yona Molinares, CNN, Washington. ¡Gracias!